Muy buenos días para inicio esta sesión. Presente, ay, por favor. Ay, por favor, Susana Junta. Y ahora sí, todavía no lo hacen. Ya, ahora sí la hemos hecho. Como presidenta, Salomín Preciado y Susana Ráez. La segunda sesión. ¿Cuál es la sesión? Se pusieron nueve, pero se puede. Tenemos comentados al ingeniero de la Casillas y al... Gustavo Martínez de Informática. La sesión. Bueno, vamos a ir a estas sesiones colegiadas de participación social conjuntamente con transparencia. Es para ver el punto de presupuesto participativo. Se van a dar a conocer ya el de las obras que ganan. Vamos a poder se votar más, la gente. Y para eso vamos a... Gracias, gracias. La comisión anterior de la Comisión Ciudadana, yo termino un poco limitado para exponer el tema del presupuesto participativo, que es un ejercicio y mecanismo que lo estamos abordando ya formalmente desde la comisión de reglamentos, donde ya está un reglamento en condiciones, donde establece las formas ya específicas de cómo en TEPRA podría ser que este ejercicio ya ha atravesado el reglamento. Este ejercicio se hizo pensado en una ley, una ley estatal, en la Comisión Ciudadana, que establece el reglamento del presupuesto participativo. En esa comisión, explicamos a los estudiantes, que es generalizar una función de participación determinó que se invitará a la Comisión de Transparencia para realizar los procesos. En esa comisión, intervinieron los servidores públicos de informática, donde nos mencionaban, primero, la metodología, que utilizaba para establecer ese mecanismo, segundo, platicamos sobre los motos de las obras, y, tercero, determinábamos, pues, una vez en la invitación, en este ejercicio, nos llegaron los resultados. Queremos hablar de un resultado público, que hasta el tanto, primero, se abordaba sobre la comisión de participación a la Administración de Transparencia. Hubo aportaciones muy buenas, interesantes, pero sí usamos esto. Y, por favor, así que, yo creo que vamos a ir a la voz, a la Comisión de Transparencia, que es el proceso que se realizó en la metodología, y los resultados, con ello también, también, y la idea es, que estas comisiones, la ponemos en el procedimiento, sobre todo, queríamos que alguien cumpliera, gracias, como árbitro de la decisión, ¿no? Porque, podríamos, en su mercado, que los ciudadanos se eligieran mediante pago de un material, de la licencia municipal o de las cortes de mantenimiento de los cementerios, y, ¿quién irá a brindar, efectivamente, ese derecho se llevara a cabo, ¿no? Que, al final, no se cambia la obra, o cosas, cosas, que por el estilo. Mientras, si no, tenemos un desplazamiento, se funcionó de esta manera, y, bueno, me gustaría que, sobre todo, la Comisión de Transparencia, que, si vosotros no trajeron, en la introducción, para que no nos comentan el ejercicio, por favor. Este, prácticamente ya hemos presentado el programa anterior, son los mínimos 30 gajos, con la licencia de que el tercer de gajos son los resultados definitivos, y en la mansión anterior, son los resultados parciales al último de enero. Este, en la primera de gajos, a nivel técnico, ¿qué fue lo que hicimos nosotros como área de informática para recolectar la información, en el papá, en el protocolo, en el ciclo de un ejercicio parado, en el ciclo de los niños, en el ciclo de los niños, en el ciclo de los niños, en el ciclo de los niños? Vamos, que no se lo cortó a nadie. Podría darse el caso, a ver por ahí, de incontrolar más opciones de votación. A nivel técnico, yo pienso hablar también. Con el vecino tengo algo que yo lo puedo matar con una cierta base de datos y colaborar. Si lo abrigo es más general, ¿con qué nos vamos a agarrar? ¿De qué estamos hablando, si es en el ciclo de la vacina? ¿Con qué herramienta? En este caso, son los vecinos. Ahí sí hay datos que podemos agarrar, y se agarran con una cierta base de datos. De otro modo, puede venir un vecino de Ocotlán. ¿Se presenta la única información? ¿Cómo hace todo lo que sí es vecino, que sí trabaja, que sí vive, que sí tiene algo que hacer aquí? Había que entrar en un momento, a ver, si los clientes, en este caso, que se quieran leer más. ¿Cómo vamos a agarrar eso? Que sería mi producto para mí. ¿Hay un crédito? ¿Hay un crédito? Porque cuando la inquietud era, pues ya nos arreglará a las personas que pagan una multa, un tránsito. Yo ahí, con su observación personal, fue mía. Que creo que no me expresaron, porque no me es un indicio. Dándole derecho a un voto. A ver. Una cosa es un ilícito y otra cosa es una multa infracción. Bueno, una infracción. Es algo irregular. Es algo irregular. Sí, pero la mujer no llega a un ilícito. La acreditación de cualquier persona que pueda hacer el par de su hijo, ¿no? Ahí sí, el tú mismo. El asunto es, hay más bien diferencias de participación ciudadana que utiliza la ley y que lo estamos buscando en el reglamento. Cuando empates a toda la gente que es un válido, ya no es un presupuesto participativo y es un ciudadano. Nosotros nos retimos bajo el mecanismo de presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque primero aseguran un monto del presupuesto participativo que es el predial. Este ejercicio tiene sus libres. Efectivamente, en la ley y el reglamento mencionamos que nada más es el predial. Pero ¿por qué no se puede hacer en otros tipos de consideraciones? Nosotros apreciamos a la licencia municipal y a los otros de la presidenta. Que le damos que dar conocimiento a la Secretaría de Desarrollo Social, que le refiere en relación social al Estado. Porque ellos también me ayudan a este proceso. Si nosotros este ejercicio, vamos a mandar para la Secretaría de que se va a denar primera vez que se hizo este ejercicio, basado en una ley Y entonces, si lo ampliamos a todo, ya cambia la figura, ya cambian ciertas características Pero, para el reglamento lo que estamos poniendo es nada más el complemento La propuesta de la actual reglamento, si lo ampliamos a más características O bien, el que va adecuado a esos mecanismos es un Consejo Ciudadano A mí mismo, esta Comisión de Participación Ciudadana, o la Comisión, o la Invisitiva del Periódico ¿Sabes qué? El Consejo Municipal de Desarrollo Social Quiero también, además, que se amplíe, en realidad, que se amplíe a... Así es, creo que si basamos por la ley que dice nada más eso, no se me acuerdo Pero antes de entrar a las cuestiones técnicas, ¿qué pasó en el proceso? Entonces, nada más que se hace una pregunta Yo creo que, en este, como en otros asuntos, si decía que es bueno o que es malo que las obras o el procedimiento Por ejemplo, debió haberse antes tratado de comisiones, antes de entrar en un proceso Desde el cuarto recurso, digo, a mí me hubiera gustado Por lo menos dar mi opinión con respecto a qué obras se iban a poner a visibilización Como regidor, como integrante del planeamiento, como parte de quien apruebe el presupuesto Y me hubiera gustado Insisto, la idea es buena En una manera, lo que se pretende es que la ciudadanía participe en la toma de decisiones El asunto es que a nosotros, y hablo por mí, pero es una situación general Yo no sé cuántos recursos se va a destinar, yo no sé cuál fue el procedimiento para decir Estas obras son las que, entre las que la ciudadanía puede, o va a participar en su momento Este tipo de ciudadanos, en estas circunstancias los ciudadanos van a poder participar Esta dependencia es la que va a conocer el procedimiento de origen Tú ahorita citas una ley, digo, me queda claro que no hay nadie que cae Pero, de alguna manera, estamos comenzando a darle forma a algo que ya está hecho Si usted ya tiene un resultado, ya se ha sido procedimiento Ya saben para qué recurso va a ser Ya saben quienes pudieron participar Ya saben cuáles son las obras que en su momento se hicieron a consideración Y por lo menos el muchachador no saben Yo creo, insisto, en este, en otros otros puntos Estamos empezando tarde en la parte de la explicación Y luego nos metemos a este tipo de detalles Cuando ya una opinión de, por ejemplo, la parte de las multas Pues al final de cuentas es una constitución y entra como recurso, presupuesto, como ingreso propio Tiene la justificante de la parte esta de que, bueno, si un ciudadano importa También que todavía es solo el origen de su aportación Debería de considerarse ese derecho Pero, ahorita le ha dado una cargada en una opinión Que ya no se va a poder llevar a la práctica Porque incluso ya no tiene caso que se constituya o no Creo, insisto, que esto debimos armar junto con el presupuesto Una explicación en la metodología que se iba a utilizar, etc. Ahorita, a lo que entiendo es, avalen, o la idea es avalar este ejercicio que se hizo No digo que estoy en contra, no digo que sea malo, al contrario Creo que es bueno, entre más armas se debería la ciudadanía para que participen en la distribución de los recursos Creo que es mejor Pero sí creo que, como muchos otros grupos, estamos fallando Estamos fallando con los que primero tendríamos que estar de acuerdo Que somos los vendedores Sí, déjame verlo Y cierro con eso y ya igual lo metemos a la parte de la Sí, nada más, a la vez que les doy el contexto de cómo fue llevado el día Es rapidísimo El presupuesto de egresos 2017, lo aprobamos el 20 de hoy No, el presupuesto de diciembre ¿De dónde hicieron? Ajá, el presupuesto de egresos A mediados, yo creo que el 20 poquito antes Aprobamos el presupuesto participativo 10 millones de pesos Sí, sí, está aprobado Sí, sí, yo en el paquete Sí, en el paquete Para el presupuesto Estabamos en diciembre Nosotros Entonces tenemos que escasamente 10 días para desarrollar todo este ejercicio O sea, fueron tres días del 20 de diciembre que podamos hacer un presupuesto En el camino Teníamos que hacer selección de obras Teníamos que hacer ¿Por qué? Porque si ven a hacer el trabajo de nuestro obra ¿Qué es eso? Ok El 28 de diciembre Reunimos a todos los presidentes Secretarios de Jóvenes En la Casa de la Cultura La última fueron seis horas sentidas por el gobierno ¿Quién va a seleccionar y progresar las obras? Desde luego se van a regresar desde aquí También se me ocurrió el camino Entonces Sí es un ejercicio para mejorar Estoy de acuerdo Y es un bueno Un buena participación Y ese contexto, ¿no? En la verdad que hay Lo que hay es poco de esas herramientas Y bueno Yo voy a poner un ejemplo De cómo se hizo ponerse las cosas Desde esta perspectiva Dando la Al menos insisto La posibilidad de enseñar Lo que pasó con el desarrollo rural Con el presupuesto En principio se planteaba 400 mil pesos Por ahí con la gestión Logramos llegar a un millón 500 Y nosotros Ya sabiendo ¿Qué se iba a hacer? Decidimos Desde comisiones Y se está ejecutando Y es muy bueno Aquí Lo único que había dicho Algo mejor es Interar En comisiones A ver Se va a hacer Estas plantas de cuarto Sí Y va Va para adelante Digo ¿Pero qué? Nadie queramos Puesto Algo mejor Si acaso Alguna aportación Para modificar el movimiento Algo mejor Alguna opinión Con respecto A obra Pero sí se puede hacer Y sin tener Incluso Sin tener Calientes Así es Al final Era Iniciar el procedimiento Que esté Concretamente Dada la condición Que no nos han dado Resultados Porque queremos darle Primero La vista Aquí ustedes Desde luego Tenemos que No nos han dado Los procedimientos Y ya Viene Inventado En los reglamentos Y bueno Digo De origen De reserir el punto De transparencia En definirla En todo lo que hay Entramos en lo que hay ¿Entramos en lo que hay Podría Podría Digo Para mí Yo en personal Te puedo decir Bueno A mí me encantó Porque por la soledad Los hombres No regreses Son dos cosas Como que varientes Sin embargo Tenemos que Esclarecer las reglas Sin embargo Sin embargo No sé por qué Ya más o menos Les dio una boquera Que no les se producieron Y con eso Fueron votadas Y hay una Hay una obra Muy sentida De la población Y no salió Ni propuesta Ni votada Y que a mí me parece Muy importante ¿Cómo puede que La carrera No está acabando? De hecho Salió Salió ese tema Ahí con los coronos Está el presidente De De Una villas Está el presidente Y se me dijo Presidente municipal ¿Sabes que eso? Ya no se ha dado Para los 30 Que no hay tiempo Para hacerles Nada De sanar A ver Pero si Está el camino Santabarra Se supone que Se ha logrado La administración ¿No? Y la semana Dos semanas Para yo Se supone Que tiene una demata La empresa Tiene que tener Me imagino Que La fianza La fianza No sé ¿Qué ha pasado? Ya hubo Una vez Hace un año Entonces La verdad No sé Cómo Se ha logrado Si se hubiera Al lado De la empresa La hubieran ejecutado Inmediatamente Entonces No hubo Fianza O No hubo No hubo No hubo No hubo Dos meses En la misma Administración En la misma Hora Igual Y no hace O sea Hay que Hay que Hay que ver Una responsabilidad Directa De no hacer Doble gasto En una administración Estamos de acuerdo Hay muchas Utilizaciones Y creo que Fue una Una organización Muy bien hecha Al principio De la administración El camino Se han probado Tanto así Como su andado Como su Paralú de la calle Pero Que se desbaratara La semana Y nosotros Invertir otra vez En menos de un año Otra vez a la hora Eso Yo creo Que aunque la gente Lo sienta Ahí tenemos Que ver una Ver fríos Y hacer Qué pasó En ese En ese En ese Camino Y hacer Que panes De la barrio Porque la administración La gente La tiró Para Que No digo Totalmente Pero Es como un hecho Aislado Si De alguna manera Es una necesidad Sentida Pero tiene Otro En su Solución Si Pero Yo creo Que Independientemente De Se quedaron Más De Más De Lo que Sea Este Camino Lo sacas Hasta El Perimérico Y yo No veo Ahorita En Tepa En el Municipio Una obra Más Importante Que Tenga Mayor Impacto Que El O O Obviamente Oye Hay que pensar En lo En lo Que No Más En la Ayudada La No No Es Nada O sea ¿Quién nos puede ayudar? Y salió hoy Propuestas El Camino A la De la Por Este Se Tendrán Están Los Proyectos Y Tendrán Antes Digo Ahora Si Que Bueno También El Impacto Está Ahí Entonces De Yo Estuve En esa Reunión Y Todos Los Recientes De Cuando Yo Escucho Lo Chico Lo Chico Ahí Se Puso A Vocación Entre Todos Ellos Y Una Persona Que En el Colombo De Por Ailes Pidió Lantador Rújo Entonces Yo Vite Bajardo Algo Más Que Era Más Importante Lantador Con Los Chimacos Que Algo Más Que Pero Lantador Surgió En esa Rújo ¿Qué Recruzo Es 10 millones ¿Para cuánto Corte En el Ombro? Para Cuenta La ¿Para cuánta La idea es Que Esa Comisión Bueno Esas Comisiones Determinen Porque No hay Algo Encrito Todavía Hay Una Ley Pero Está Muy Bien General El Recarga No Tenemos Es Que Estas Comisiones Determinaban El ejercicio Primero Ya sabemos Cuánto En el Món Es 10 Millones Y los otros 3.600.000 se van a tener una delegación que el presidente nos comentó que tiene una obra que hay que pasar. Los 10 millones de pesos se van a emplear en las obras o en la obra que ganó. Vamos a determinar primero cuánto valen las obras. Porque si valen menos, ¿qué vamos a hacer con los doños? Y quiero que se defina en esas condiciones, para que no sea un tema personal, ¿no? Porque aquí creo que como quien es un presidente, ¿no? Si no quieres que se defina como un tema personal, no lo definas como otro personal. Quiero que se defina y ya irá. Una de las observaciones que yo tengo en este es precisamente a lo que se refiere. Para decirle qué se va a aplicar ahora, esto se ha hecho un proyecto ejecutivo. Un proyecto ejecutivo desde dónde, cómo, con cuestiones técnicas, con cuestiones de la obra civil y todo. Lo dices, ¿qué tal que la gente, después de este resultado, haya votado por ponerle concreto y braúmico a la carnicerito? Con 10 millones de pesos no alcanzas, no los sacas. Entonces, descartada. Entonces, esto debería de originarse de proyectos ejecutivos ya de presupuesto. Es decir, estas cinco o seis obras, que tienen que ser de un alcance o de un impacto general en un sitio no particular en una colonia. Porque luego ahí se te dolen. Entonces, por eso yo requería, lo más obvio es saber, en el municipio existen estas 10 obras, por decir un número, que son de impacto general, que son prioritarios en el municipio y que queremos que la ciudadanía participe, diciéndonos cuál es la que quiere que se solucione primero. Pero para eso necesitas tener ya un proyecto ejecutivo. Saber cuánto vas a gastar, en qué tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo tenemos todavía. Efectivamente, lo tenemos bien. Aquí le doy eso. Y el objetivo último de esta sesión, de esta sesión es, ¿quiénes son las obras? Y que se realicen los periodos ejecutivos. O sea, aquí lo vamos a probar, ya mandarlo. Hicimos un proyecto. Aquí no me cuentan las obras que se realizaron. Si le dimos, que a vosotros hemos visto que no pasaran de la cantidad de 10 millones, que no pasaran bien. De ahí pueden ser menos, ¿sabes? De ahí pueden ser menos. Entonces, lo que sigue es que se trabajan así. Quiero que... Quiero hablar a las obras públicas. Obras públicas. Hacen la información de la revisión de que... Lo ponemos a... Yo creo que sí sería bueno que hoy, que hoy venga a analizar los presupuestos por estas mismas... Por estas mismas condiciones que es parte de la ciudad de Transparencia para seguir dando... Así es. A favor. Pero bueno, no hay ningún problema. O sea, aquí debes... Primero, la primera es la empresa ciudadano, que si se hizo ninguna metodología correcta... O probable. Que, por este ciudadano, a ver, en esta base de datos y en esta base de datos, bueno. Segundo es que esta comisión vaya realizando paso por paso, obra por obra, en la lana, porque ese dinero, perdón, dinero, directo, o sea, ese dinero que... Por eso no puede ser correcto, como decíamos ahorita, es que se pasen aquí la priorización de las obras, aparte de que todo es en una obra pública, pues, la comisión, sino, si ya pasó todo por eso y las obras ya están estipuladas para hacerlas directamente, y además en el plan ejecutivo que traigan las cotizaciones en tres cotizaciones, igual a la invitación directa o abierta, quien sea, y es también una comisión de revisarlas y el objetivo de tomar una decisión, ¿no? No creo que va a ser algo fuera de lo común, no sé, tú estás en obras públicas, podríamos invitar a también obras públicas para que se hagan un poco más participativo, pues, y más, por punto de vista, ya están hechas, ya están hechas las obras, y además es decidir quién a la gente le va a dar más tranquilidad, que esté decidiendo entre transferencia, participación ciudadana, fígado, comités. Esta, igual fue una acción, bueno, yo debería mandarla a... un consejo el tema que determina las obras y esta cualidad de arquitectos o como se llama un consejo de un consejo de un comité hay un consejo que se determina las obras y las obras como se le hacen quien no se determina hay un consejo ya cuando ya cuando sabes que va a ser ese consejo hará una cuestión de licitación pero no tiene que ver con qué obras se van a hacer tú lo que dices es ya cuando nosotros decidimos hay un consejo en el cual analiza costos, termina bien la obra pero nosotros no vamos a analizar las propuestas de la obra porque tú ya tienes el análisis de la obra por obras públicas entonces tú vas a pedir las cotizaciones cuando nosotros tuvimos las cotizaciones y gana la obra nosotros vamos a entrar en la institución de ayuntamiento y entra el consejo a analizar todo lo que vos estás construyendo en el ámbito de licitación y la ejecución de la obra entonces después es que está solo el modelo que estamos siendo participativo para que siga metiéndose la comisión de participación ciudadana yo creo que sería bueno desde que nos empieza hasta que finaliza la obra que existen en la extensión de la obra en transparencia exacto para que no haya ningún lado porque aquí si además si dejamos eso ya que se volvería a nosotros y como con la comisión de desarrollo de producción sería obra pública si nosotros ya no quedamos declarados ¿cómo te pasó? si yo si no una obra totalmente ciudadana aquí yo bueno eso es un tema de fuentes públicas es para los talleres ¿cuál es lo que se va a dar? ¿cuál es lo que se va a dar? ¿sí? ¿por qué no se va a dar el brazo? ¿a ver? ¿hay que ir a un nuevo? yo pienso tomando un poquito lo que ya no se quiere se va a dar el proceso y ahorita a ver nada más las obras que se ganaron es lo que va a quedar que se van a hacer los proyectos y quieren que se van a pagar los proyectos con el costo las ingresiones se pueden dejar en su colegiada son los que tienen que buscar son únicos para que participan las obras públicas no faltaría que se ha iniciado la carga que se ha iniciado y podemos a ver ahora vamos a conversar la invitamos y adelante la podemos hacer colegiada también para estar como queriendo estar en el grado que lo está haciendo y cómo está haciendo y que eso sea transparente que sea transparencia sí, o sea lo que me refiero es que ya les invitaron a un proceso aquí empezando y terminarlo sí, pero ¿tú no quieres hacer conversaciones? ¿tú se van a analizar todo? 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 no, porque si ya empezamos que hay que estar entre la otra ¿tú se van a analizar todo? ¿tú se van a analizar con las participaciones donde las vamos hacia nosotros? sí, claro o sea, van a participar las unas que ya te manden tres, cuatro las organizaciones que nosotros analizamos empresa y fósforo y ya nosotros caminamos por las mismas condiciones ¿sí? sí, sí, sí así porque yo estoy diciendo que está en el grado sí, sí, sí elegir aquí la obra no no, no la obra que vas a cotizar no es operativo simplemente es supervisarlo a veces no, no, es que es como comisión no, no, no no, no la obra la va a hacer obras públicas yo explico que estamos en el mismo caso a ver, es esta obra cuesta 100 pesos aquí están las cotizaciones a ver, aquí quiero ver los tres uno de los que quiero porque eso les quiero ver quién es ya lo sé no se vengan y nos dirán si estoy yo esto por esto por esto si yo creo que es una duda para ellos a ver, después de todo eso ¿qué significa? claro, nosotros vamos viendo que nos den las declaratorias porque eso les va a hacer ¿está bien? ya estoy y luego ya se ajustan ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo ya vamos avanzando sí, sí, sí bueno a ver, estoy tomando me ha sido un paránsito un poquito con lo que mencionabas de credencial de elector creo yo que la credencial de elector el simple hecho de presentarla no avala tal vez así que en las mismas elecciones tú tienes un listado de no donde haces el empate si no, si no, si hay alguna limitación pudiera guardar una pareja bueno, entonces eso sería paréntesis nada más este bueno entonces en el la manera técnica de que trabajamos aquí te encuentro de información se dejó por medio de la página web del ayuntamiento la página web del ayuntamiento la administra Gustavo ¡ah! ¿tú ves? sí en esa declaración está atrás de la página web sí este entonces prácticamente lo que estamos armando es como como hicimos para cerrar la página web donde estaba la información donde ha gustado el empate con las con las de los registros recibidos que sí se avalaron contra los recibos que sí existieron pagados ya en el catástrofe en este caso este salió por ahí que se menciona aquí la capilla de la 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 línea conectados a la base de la luz y regularmente entonces ahí se recibía la información pero hasta que no nos traíamos aquí no hay la información hacia nuestra compulsa y salieron creo que fue un buen voto que se lo va a probar no hay la información que no hay la información hubo nuestros votos que ahora que los tratamos de compulsar no hay la información perdón no pero me refiero yo los que recolestamos allá que ahora que hicimos el empate con los recibos de aquí no concordaron no salieron hice 267 votos y quedaron en el trasero uno porque ahora la carrera de la para acá no vamos a hablar de ninguna sí y fue exclusivamente pagos de predial predial licencias municipales y de secretos 2.267 votos que hubo no en total global 4.100 4.487 4.487 ¿cuál es el principio? ¿pagó 30.000 más o menos? no no 110.000 o sea estamos hablando de la parte 4.505 pero es que aquí lo va sacando más bien te sirve como referencia cuántas cuentas que atrastan que atrastan y cuántas veces es en municipales y cuántas cabezas en panteones es más bien el escenario no, sí, sí pero te estoy dando una idea y pues la posiculación de la población de un grupo de participación y de la que participa o sea todos los recursos de 60% y tomas como base la el valor de los recursos ¿pagó hacer otra observación si lo comparas a una elección municipal el abstencionismo es el enorme o no? sí, o sea no, lo que el abstencionismo no, lo que te vayas a hablar un andas a 30% de la elección 30% no, tío no, tío no, 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 ya no sabes quién tienes un universo de 110.000 que no sabes quién es votar pues sí saben los factores electorales pero igual tú te tienes que ir sobre las cuestiones reales aquí la cuestión real de participación sería los factores que te indicarían más o menos de quiénes pudieron haber participado es cuántas veces previales de un museo llegaron a una aproximación de unos 50.000 más o menos luego ¿cuántas discesiones municipales? 16.000 arriba de 10.000 y luego ¿cuántas gavetas hay? ¿cuál de tú otra? no sé 5.000 a lo mejor si juntas a José de Capilla si puedes llegar arriba de los 5.000 entonces tendrías eso las gavetas más o menos de 6.000 la otra de licencia son más o menos de 10.000 ya son 16.000 más cuentas mediales 50.000 tendrías más o menos 70 ¿cuál es 70?000 ¿cuál es 70?000 ¿cuál es 70?000 tu universo de posibles votos luego ahí siguiente hay cuentas separadas en mediales tienes que bajar más o menos 10% yo creo las licencias también el valor no está actualizado también tienes que bajarle un más o menos del 10 10-15% lo de las gavetas en la misma manera a lo mejor tu universo se te puede reducir a más 5.000 posibles participantes en este ejercicio es más o menos es más o menos el universo de posibles votos luego ¿cuántos participaron? ahí yo ahora otro resto que al final de cuentas te refleja mucho pero no se acerca a lo ideal ya se ve que participara por 100% ni siquiera de los ciudadanos que los habitantes no también si los 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 catastrales tienen 5 los catastrales o sea no por el 10 es lo que te vas si los hacen por esto si yo tengo dos casas ¿cómo se puede dar el día que ya la educación en total 4.466 y un universo de 50.000 se anularon los 267 267 que son los dos casos que se compulsaron con la base de acá no checaban ¿por qué hubo tan poca participación? yo en lo personal no lo justicaron tan bajo para hacer punto número 1 primer ejercicio no, bueno tienes un universo de 50.000 más o menos y te salen participantes 4.000 sí 9% es bajo no sé si por falta información o por qué o al menor el término ¿cuánto se cerró? el último dos meses exactamente dos meses yo siento que se fue un poco de falta de información porque yo es la primera vez que me toca pagar el predial pero no había nada yo fui a pagar mi predial el otro para la cocherita ahí es en el cielo que nos acueron aunque hay gente chavos pues que los invitados son de las cosas que se pueden perfectar y hay mucha gente que me lees no pero bueno a lo mejor por ahí y los otros no te no te no te no te no te no te eso estabas diciendo sí eso es lo necesito yo creo que una de las cosas que me dio es la parte de informar de informar a yo se me di cuenta en términos general pero el día que fui a pagar mi predial no se me ocurrió otra cosa yo fui y lo pagué y me salí no era forzoso que hicieras ahí tú te podrías meter al portal del alentamiento o a quien preside ese también muchas veces la gente es increíble la vez la primera vez que se hace para qué votos yo creo que esta vez que si se aplica en realidad lo que la gente quiso ya creo que la siguiente es la posibilidad que no no si la propuesta en el reglamento es que sea tenero a más la propuesta que estamos dejando en la función de reglamentos que existen no es más pero nuevamente nada más que necesite quien pague en realidad bueno ya lo he hecho entonces ya se me voy a pedir ya entonces en el ejemplo de procedimiento técnico hay datos creo que no no conviene profundizar más técnicamente mencionado que tenías algunas ya preguntas sobre lo técnico o sobre otra pero usted va a hablar precisamente sobre cómo yo ciudadana como yo creo que creía y qué debe haber hecho para poder ahí está donde precisamente te explica dónde tomabas un dato del recibo dónde tenías a la página web qué información te iba a pedir a dónde estaba pidiendo la página web para revisar lo otro eso es que se han hecho todo eso hasta que el primer rato se te explica si no hubiera dudas con los técnicos si hubiera dudas con los técnicos nos contactan y nos contactan para resolver para si no una cuestión de las horas analizaron por ejemplo los centros de salud que nosotros vamos a hacer la obra de la ¿quién lo habilita tú? yo pregunto ¿que no? ¿que no lo hablan nosotros también? sí bueno ¿que no lo matante? ¿que no lo matante? ¿que no lo puede hacer el rato? a ver yo tengo no no yo lo voy a ¿que no lo va a limitar? o sea si la universidad no tiene recursos ni para evitar en este sitio no hay el hecho que el primer ejercicio que se hizo parcial estamos hablando de la Comunidad de la Comunidad hoy es el presidente que está ahí en función y es el contacto con el secretario de la salud para ver este tema porque bien pueden hacer otra cosa ¿eh? que el venido del secretario de la salud de la presidencia del presidente lo va a hacer pero no hay condiciones y nos va a decir el presidente y nos vamos a terminar ¿qué hacemos? si le damos a otro a otro mire ¿qué le produce una necesidad? ¿cuál es una necesidad? y hay cosas que dependen exclusivamente la capacidad de los recursos del municipio y hay otras cosas que no la capacidad y los recursos del municipio no dan para prestar servicios de salud no puedes operar centros de salud no no los incluso si le diera la facultad no tendría la capacidad porque se echan a una infraestructura puedes hacer el edificio y la operación y los médicos eso depende exclusivamente de la secretaria de salud de la provincia si tú haces un centro de salud con pojotes porque la gente te dijo que eso era lo que se necesitaba vas a mentirle a la gente porque es ideal el proyecto si es que no ya la secretaria de salud hubiera proyectado eso le queda claro que no lo tiene proyectado porque tiene prometiéndolo desde hace 6 años y no 2 eran 3 incluso los arreglos y los arreglos y los arreglos y los arreglos y los arreglos en principio en principio eran 4 según el día luego se le prevenieron a 3 luego se le prevenieron a 2 y luego la acción oficial desde la secretaria de salud les crees que no se morían si en principio yo tratando de prever eso se sacaron el centro de salud y lo decimos y vamos a que no se acuerdan porque no está dentro de tus facultades hacer la infraestructura destinada a servicios de salud pública esto tiene que ver con otras instancias y una coordinación yo detrás esto lo destacaría porque no debe de nosotros las otras obras como lo que se pretende hacer en el Bicentenario o en Cuatro Caminos o en el Río yo voto por la de Río por la Gloria del Carmen que es una de las necesidades más sentidas pero eso se sale de nuestras posibilidades yo tendría mucho cuidado con la información de decir que hay ganado los centros de salud porque hicimos vamos a tratar y de un ejercicio muy bueno y muy noble el resultado va a ser bien aquí no estamos todavía diciendo que vamos a llevar a casa primero lo que queremos es el procedimiento ahora lo que sigue es ¿quién ganó? no reconocer la salud la salud efectivamente yo tengo también pensado a ese parte si los haces y no operas es una lancha entonces queremos al menos que que se vaya el procedimiento como va si se habla de lo que se le los haces con diseño que se pueda aprovechar con otra y los centros no porque lo que está pensando es tener un centro de salud cerca de los topotes que va a poder llevar tiempo a otra tu finca un año dos años no procedió sabes que lo vamos a justificar pero es que la censura está a nombre de la secretaria se nos interesa mucho por eso entonces vamos en nuestro concuerdo con ustedes ahora con el presidente que no me abres en esta parte ¿qué acuerdos tuvimos con el secretario? ¿por qué? porque no podíamos decir ni por el hablar con el secretario sin antes saber si vean o no hay un otro factor para el cual no va a hacer van a hacer la salud desde la política que no sea la fruta también va a estar mal pero van a disponer el problema judicial entonces el secretario esta vez va a decir que mejor vamos a fortalecer desde la UDG lo que va a ser la salud clínica por eso es como la archivos que tenemos nosotros por el que va a desarrollar bien pues entonces entonces el procedimiento necesitamos ya se avaló esto inmediatamente cuando si es que se avala se pasa con el presidente tenemos esto y la idea es si ganas el centro de salud primero pagarlo si no hay condiciones bueno ya nosotros nos vamos por la segunda la tercera o cuarta la quinta entonces ahora cuando vamos a encaminar cuál es la que se va a hacer hoy hoy mencionamos que por votos o sea lo menos o sea ya ya se quedará por acuerdos y pues si tiene viajes y hay y el siguiente proceso sería lo viable así es lo viable porque otra lo que me dicen es que esto lo ideal es que salga en este presupuesto porque la obra se entregue antes del 31 de diciembre así es cuando esté operando entonces si alguno lo sacas en lo que resta de nada bueno nosotros para multiplicar te doy tu riesgo eso bueno tú sabes es la obra que hiciste bueno y no se completa el ejercicio me falta el servicio pero ahí ya no se cumplieron la calle bien y son los riesgos son los riesgos de tomar la decisión así es si no si el que termine algo hay un problema con el que dejaste lo dejaste como opción yo lo hubiera descartado o en baño por infraestructura pública municipal yo hubiera descartado centros de salud sin embargo se lo dejaste como opción a la gente y la gente como es una necesidad muy sentida muy prometida desde varias administraciones la gente dice pues por eso el asunto aquí la responsabilidad de nosotros es no seguir haciendo más grandes errores si hoy en el 10 millones y se los quieres meter en algo que no depende de ti que sea funcional descártalo y mételo en algo que depende exclusivamente de ti que sea funcional porque el año ya va en el tercer mes yo creo que de verdad se mueve proyectos se hace la licitación se hace por ejecución directa de obras públicas el año se intercaba y no lo alcanzas a terminar entre los centros de salud también a mí se me hace mejor hablar primero con la secretaria de salud si la secretaria de salud nos da guiada buscaremos dónde sacar el dinero para ser los centros de salud yo creo o sea yo me aprieto de ¿sabes qué? nos apretamos en el nombrado público nos apretamos en el desarrollo rural saquen para un sentido de la vida pero si esto si hay que dejarlo directo como dice a una obra que depende 5% yo creo que si es bueno la de los centros de salud no lo digo pero si hay que hacer una antes con los secretarios que nos diga si les vamos a apoyar con equipamiento de todo y nos buscaremos de otros de otros hay que hay que nada más para o sea oye yo creo que ustedes no estamos defendiendo a alguien que sí se va a hacer porque estamos partiendo de su posición es que es suponer puedes tener razón o puedes tener razón punto aquí lo que crean nada más es a ver L el objetivo principal y que tenemos que estar atendiendo es el tema del surano si yo eso nosotros tenemos que evocarnos eso si es inviable el asunto no sé porque hay eso al momento que declaremos quiénes son ganadores se tienen que mandar como segundo punto tenemos que mandar esos proyectos cuando se van a hacer los proyectos no hay que haber más que saber si se puede dar la salud y con la salud y ahí vamos a ver aquí la situación aquí lo que no hablo como ayuntamiento es les estás haciendo saber que su votación favoreció estos centros de salud o sea y ahora mismo eso no vas a hacer entonces ¿qué sirve que voten? ¿sabes quién va a votar la gente que entra? nadie en posiciones estamos en posiciones bajo 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 estoy hablando de una realidad un centro de salud que está funcionando sin el medicamento que solamente tiene un quirófano que los servicios de psiquiatría no se están dando si se han cometido desde hace no sé cuánto no estoy hablando de supuesto estoy hablando de realidad Esta es la realidad tangente que se puede venir a vivir, pero no podemos medir si se puede dar servicio a los de nosotros. O sea, ¿cómo le vas a dar a uno nuevo cuando el que ya existe tiene muchas carencias? Bueno, los problemas de escasez, yo no creo que vayamos a hacer permaneces con toda la vida. Es que cuando vuelvan a ganar, cuando se pueda retomar esa... No entiendo lo que dicen todos. Está bien, vamos a determinar que ya no le vas a borrar esa persona. Ok, va, la vamos a armar. Cuando te digas Secretaría de Salud, yo no puedo... Y lo vas a decir a la gente, pues es Secretaría de Salud no piso. Eso va a ser una bronca, no es para los que votan, va a ser una bronca para todos. O sea, tomen en cuenta ese tipo de bronca. O sea, tú puedes construir, pero en la realidad te digas Secretaría de Salud, yo no traigo una bronca. Entonces, tú te vas a decir, oye, tú me prometiste y yo voté. Pero entonces, va a ser una bronca para ti, y para mí, y para Alejandra, y para todos. O sea, va a ser una bronca porque no cumplimos algo que prometimos. No, no. Entonces, no estarán con los hermanos cumplirlo. Que no haya ningún convenio en los cogenores de nosotros. Y por eso, si importa la realidad actual, básicamente no. Porque estamos hablando de la Secretaría de Salud. Entonces, si la situación de la Secretaría de Salud... Alguien que tenga todas las oportunidades de la salud. Ahorita no pueden cubrir. Entonces, este proyecto no es viable. Porque si te esperas a que mejore la situación de la Secretaría de Salud, o a que lo mejor el gobierno de la Secretaría de Salud, va a pasar mínimo un año. Este proyecto, tenemos que cerrarlo antes del 31 de diciembre, que sea funcional. Si los centros de salud no te dan para eso, yo digo, no se me queden en broncas. No lo manejen como opción, porque vamos a quedar mal. Luego ya nos vamos a meter, a finales de año, en el presupuesto participativo del 2018. Y ya, se supone que esto tiene que cerrar ya. Porque si no, otra vez, no. Vamos a estar vintiendo la gente, diciéndoles que ellos le piden para qué es una sobra. Es un pago de predial. ¿Qué le vas a decir tú a la persona que el próximo año vaya y le diga, se te vienes a votar? Y que votó este año. Y que diga, no. Le dijeron que el año pasado votara la Secretaría de Salud. ¿Y dónde está la Secretaría de Salud? Por favor. Estás en un pago. ¿Tienes que ver eso? Sí, bien. En cambio, ¿verdad? Seguía para cerrar. Ahora, si hacemos la rehabilitación del río, un parque lineal por el río, conectando Malamoros con circuito inferior, que ya tienes infraestructura ahí que es aprovechable, conectando con el parque Bicentenario, como conocido como el núcleo, y conectando con el parque lineal, que le das vida a toda esa zona, te sale muy barato y quedas bien con toda la zona. No. No. El segundo es quizás, sí. O sea, tendrías que ver cargas de dos segundos. Ahora, si todo es bien. Digo, oye. No. Entiendo el cuerpo, o sea, vamos a supercarlo en los próximos años, ¿no? Sí, sí, sí. No sabemos que se acercaron los dos. Es que no es complicado. Es que sí quiero. Es que sí quiero. No es cierto amigo. Pero lo que vamos a hacer en el proceso, ya es dictaminar la ganancia que ganó hoy peso. O sea, ya lo tengo. No, es más dictaminado, si. No, ya es decir. O sea, lo hemos dado a reconocido. Ya tengo la idea de rendirla ahora. Ya hay que rendirla a la ofno. Perdón. Ahora, ahorita tengo la de CDEN que se ganaron. Y ya se ganó los procesos. Se ganaron, que se hagan reales y los proyectos. Esbundimos. Y pues a ver, entonces ya me entiendo en la dirección que nada más ganó se a conocer, pero no sé yo y veis, ¿qué es la realidad de cada uno? Declaras que por el presupuesto constitucional de la ciudadanía, si no por tal obra, ganó en la fileta, ganó en la fileta por tal obra. Donde no, bueno, sin carácter. ¿Juntos? Pasamos siempre. Ah, perfecto. Sí, porque la otra que nos comentaba, déjame, digo, la otra que nos comentaba aquí los requidores. Porque sí, en el proyecto. Yo les comenté, si me recuerdas, también me conté al doctor en un momento. Nosotros no vamos a hacer ejercicios, pero si salud, 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 salud no tiene para personal, no tiene para, para mantenimiento, si no no tiene para nada, y bueno, vamos a quedar en blanco. Ahorita la única opción que ellos tengo, que yo no veo viable, que me estoy tratando con paneles de seguros sociales, es que se está haciendo, se está creando ya decir que a partir de 15 años ya haya el seguro universal. Esto es, que luego, si tengo seguro social, ojalá que me atiendan hasta la unidad, ella tiene liste para que termine el seguro social, y que al final el cabo se va a hacer un solo, no, 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 pero no se si entregará a la tierra a partir del siguiente año. Si es así, pues igual pueden mandar, quienes para eso, pero puede pasar. Lo que podríamos hacer es, en dado caso que no funcionara, es mandar los servicios municipales. Y los servicios municipales, ya quitan los servicios municipales, ponerlos ya a la unidad de deportes. Podrías hacer eso, en el peor de los casos, ¿sí? pero si es realmente su lugar o sea es muy delicado lo que estamos haciendo es un sentir de la gente muy delicado que tú también es una hora ganada con votos de ellos y en cierto momento no corresponde a nosotros porque tenemos toda la voluntad de la presencia que tú tienes toda la voluntad la voluntad de hacer pero si se cruza de 10 años para dar una respuesta aquí lo que tenemos que defender a nosotros es yo te lo repito es la participación si la gente vota por esa obra nosotros lo que vamos a hacer es ok, votamos por esa obra se van a hacer los proyectos por eso no vamos a venir a dar pleno por lo mismo o sea no vamos a salir que ya lo vamos a hacer porque si el proyecto es inviable está teniendo que condiciones sociales económicas de servicios todo lo que hubieran entonces nosotros a la siguiente es que se fue específico cuando digan en este señores ganó esto pero vamos a ver la viabilidad con la cual Secretaría de Salud nos dé la autorización para salud tú dígir que es específico cuando también es eso si la obra si la Secretaría de Salud nos dice que no hay realidad se ubica la siguiente obra no hay nada que cuesta pero van al tertio y no vienen o sea todas las palabras de ellos que la no es por eso es que ese momento de la distribución de la obra va a ser cuando ya tengamos el proyecto cuando ya tengamos la información si es viable para el sector de salud que los apoyen en instituciones de red yo la verdad practicando con sectores aunque no ve nosotros porque nos vamos a meter en esta situación pero con el valencia yo mi posición es el respeto al voto totalmente el asunto es no, no fue error para nosotros no fue error porque fue la gente no fue error pero sí y esa parte debe entenderlo así si fue error manejarlo como opción porque es algo que no depende de la autoridad municipal es presupuesto es de ingresos propios las casas las hacen las empresas de salud las delegaciones las rancherías el municipio las hace y las operaron si, si el municipio no fue de nada ¿de quién es la responsabilidad de la empresa de salud? ¿quién hizo la casa de una ranchería? pero la Secretaría le pide apoyar al municipio por eso es que no podíamos hacer sí, sí, sí déjame de traer de traer o ayuda al municipio no al municipio secretario ¿se cuenten en ese porque ganó a ver? entonces yo te digo ¿quién hace la reparación del techo de la escuela de la ciudad de la mitad? no está obligado a hacerlo sin embargo entra de manera subsidiaria porque es una necesidad sentida pero ahí porque la Secretaría de Educación no tiene la capacidad para pide apoyo y el municipio le puede destinar 15 mil pesos una hora de esas ¿cuándo ha operado centros de salud o infraestructura de salud pública en el municipio? no lo sé nunca 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 no es que eso se sale de las posibilidades del municipio y a menos si es una necesidad sentida el municipio tiene que entender hasta dónde pueden llegar sus facultades en este caso no puedes hacer una pista de aterrizaje de a dónde estoy porque la gente lo necesita cuando sabes que es sin un paro aquí yo creo que ya tenemos muchos puntos aquí aquí si debe destacar con la declaración que la no es se debe destacar pero pero con la consideración que la Secretaría de Salud nos dé la 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 apoyo para reparar si no hay ser incasible en este caso no sigue la traducción si no lo tenemos aquí para lo que es que no es así que no con sus datos de salud no 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 pero ya les parece si hacen la declaratoria obra por obra fíjano de delegaciones también y lo hacemos y lo realizamos el segundo punto que se realizan los proyectos y el tercero lo ponemos ¿sí? ¿sí? no no o los tiempos o sea les decía ya pensamos la obra no es y aparte si ganó si ganaron los centros de salud que esos les van a destinar más recursos a favor de vacías en la cabecera poner un tiempo porque si tú dices va a terminar la secretaría de salud ¿cuánto no va a ser? tenemos un mes a ver si no puede la secretaría de salud entonces nos vamos a la segunda opción si ya pasaron dos meses acuérdense vamos a estar en mayo y luego ya yo sí diría que y caminar en un mes en un mes y caminar en un mes para que el secretario de salud te dé una respuesta ¿no? ¿sí? ¿después de qué? ya de trabajar por el día todavía está bien ese tiempo de ser y dejamos que te vaya aplicando el segundo ejecutivo de cada una ¿qué va a eso? o sea si ya los tienes es tu manejo si hay unos proyectos de la secretaría de salud cuando porque cuando vamos y caminando unos proyectos y nos gustaban nada ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que grabamos unos proyectos y queremos que esos que sean realmente los que ya hay y pero esto sí es el resultado desde luego si nos lleva a tomar decisiones ¿cuánto es loco? no vamos a tomar la carta o no también digamos a ver entonces pero me parece que todo eso sale también una cosa buena se llega a liberar los de centro de salud aquí en el centro pero eso ya está liberado cuando más se quita es que es ese el problema cuando no depende seguimos sacando la rique este centro de salud ya se volvió el medio de propiedad ya está propietario de ese terreno que no desajarnos pero ahora que se echa la roca bien ahora tenemos el centro ¿por qué? ¿qué es el segundo? si lo vamos a cerrar la plaza ¿sepa? 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 centro de salud centro de salud por lo mismo Ponte Cerillas 857 votos ¿no? sí 857 y en segundo lugar tiene la demanda de la demanda de la interpretación con 454 votos que no se va a hacer en el principio ¿no? 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 ¿por qué es el tercer lugar? el tercer lugar es el... ¿para ya? ¿para el mercado? ese sí es importante para desfogar las demandas no ¿es? ¿para qué lineal? ¿para qué lineal? ¿para qué lineal? ¿para qué lineal? ¿para hacer parte lineal? ¿quién? ¿para el río de inyectadas 10 millones de pesos? se lo llevan tomando como administración es súper bien la forma que se va a dar cualquier caras es más típico ¿y si aquí qué? bien se le dé la mandada a la silla la silla ok la silla de Guadalupe número uno la silla de Guadalupe equipamiento de unidad deportiva equipamiento de unidad deportiva equipamiento de unidad deportiva ok ¿en qué gusto el equipo? ¿qué haces? ¿eso en el área de todo? ¿en qué vota? ¿en el equipo? ¿en el equipo? ¿en el equipo? aquí en la silla de Guadalupe hicieron una pequeña diagnóstico también las delegaciones junto con los policeros en el estado pero no alzarte el oficio de cada uno a la silla si quieren eso es por el malo ¿hay un futuro? ¿ustedes? ¿quieren que en paz en el campo? ¿hay que ver que la luz en el campo de vehículo en el campo de vehículo en los juegos en los baños en los baños ¿les parece bien que queden las conservadoras en el segundo lugar para las cárceles que queremos hacer sentido que no les dan por nada ¿no parece la gafana? ¿los aguantos? ¿sí? porque entonces el cabo ya no es así así porque no resulte públicamente energéticamente ni ¿sí? porque pegueros iluminaciones ya ¿sí? 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 ¿cuántos son? ¿cuántos son? No, pero el cuidado tiene que ser aplicable en esa comunidad. Claro. Por eso va a decir que el camino del segundo no va a ir, pero el segundo no va a porque si no. Pero señal que viene acá que de abajo. ¿cuánto? 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 ¿sí? ¿sí? ¿cuánto? Bueno, 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 pero si sobreemos... ¿qué depende, ciertamente? ¿qué vamos a hacer? Es el equipamiento y la que sigue es un recarpetado de la calle en la trago, ¿está? Bueno, Camila y Villas. Camila y Camila, recarpetado de la calle Camila y Camila con 15 votos. ¿cuánto? 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 ¿eh? ¡Ay, nos llevamos ahí! Mezcara de Romero, andador de ingreso a Mezcara con 17 votos. Tecnomatlán. Alrededor de la calle Hidalgo con unas amiguitas, con 13 votos. Tecnomatlán. Esa fue el siguiente. Tecnomatlán. ¿Esta suena en ningún estante que se haga de las delegaciones? No. ¿Dia Ramón? O posiblemente. Digo, no sé, porque no, no se va a resultar. Hay que revisar. Bueno, ¿no? Si va a aceptar una de esas, que no esté en el rambo. No, 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 pues aquí hay 4 años y allá vamos a hacer… De todo el mundo de otro lado, ya no haces, porque se vea. No sé. Y así si no… Bueno, pues… No estoy teniendo ningún… ¿El cambio es que se haga o el no pasa ayuntamiento? No pasa ayuntamiento. La fuerza es esa, que no pasa ayuntamiento, aceptar toda esta casa se hace. Y que también, como dice Gris, y como digo yo, que cuando ya tienen los presupuestos que nos traigan, ¿qué comisiones va a presentar? Yo sugiero que sea el mismo incidente. Primero, si nos entrevistan a cualquiera de los estudiantes, de un octubre ya puede que ambos se manifestan bien o no, pero sí, en esa parte, todos, vamos a ver qué se hace. Por eso digo, por eso digo que si alguien en las comisiones no las da, no las da, no las da. ¿Qué comisiones van a presentar? La diferencia. La diferencia. La siguiente. Que nosotros, con las comisiones, cumplimos todo el proceso, que al momento, cuando ya estas comisiones terminen, ya la palomita, para que se nos van a hacer los proyectos, ya nosotros lo pasamos a la comisión. Puede ser una opción, puede ser la comisión de los públicos, una obra normal, en el proceso de licitación normal. Una opción. Yo diría, no, es que si le quieres dar el tema de la participación ciudadana, tendría que ser el presidente de la comisión de participación ciudadana. Bueno, parece que se va a ejecutar la obra, que no hace el proyecto ya, obviamente en la sesión de camino, y la segunda opción es que se la paren a la licitación. Sí, 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 a mí. Claro. La licitación es a todos nosotros y ya las analizamos. Entonces, ¿no está en la licitación? ¿Se va a ser ejecución directa? Es ejecución directa. Tú no, no necesito la licitación. No, no va a decir, no cumplió. Ahora el licitación. Abre ese proceso de licitación. ¿Va a ser por invitación a los directos? Si es en ejecución directa, desde obras públicas, sacadas a los aranquiles, subordinarias y todo Yo me pregunté con lana del municipio directo ¿Ejecución directa o licitación? ¿Licitación? ¿Por qué no preguntar para hacer la edición? No, no sé para la edición Depende de la edición de la edición de la edición Entonces, probablemente sí podemos valorar si de lo que tenemos el proyecto o lo necesitamos El evento, lo importante es que el dinero se oficia en la edición A ver entonces, ¿pero podrías decir también? A ver jóvenes, entonces lo primero que tenemos que encaminar sería dar a conocer los resultados de la participación ciudadana de la votación de la participación participativa, siendo éxito, siendo las obras, de verdad va a dar, como un segundo punto sería que se realicen los proyectos ejecutivos, y que en ese momento sería que, por la acción, en cualquier momento que sea inviable el tema de la participación económica, y esta empeñación, podría haber cambios, porque y lo de las fechas, no es, no. Y el fechismo es para que, a veces, el proyecto ejecutivo, si no lo haces cansar, no es para Sí, antes de un mes. Las tres primeras obras en cuanto a la carrera municipal o los seis. ¿Qué puede? Nada más para que suba los resultados a la página, ¿no? Sí, que suba los resultados a la página para que vean cuánto se ubica a quién, para que dice, ay, ¿cómo te parece? ¿No? ¿Para qué piensas que sería comunicación social? Sí, sí, sí. Sí, nomás porque si tú votas es por algo, veas que si estás bien, no vas a sacar las dos o tres primeras. Sí, sí. Por el rato ahí, donde son 14 mil se votan. No, 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 no. Les voy a leer el procedimiento que vamos a utilizar para la siguiente año. ¿Dónde ya hagan que lo… en caso? Sí, puede ver, sí, puede ver. ¿Dónde está tu secretaria de Transparencia? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Susana preside la de Transparencia, ella no está. ¿Ah, es la madre roja? ¿No? ¡Ajá! 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 Presupuesto participativo. El presupuesto participativo es el mecanismo de gestión y participación ciudadana, en el cual la población, en principio, en general, elige las obras públicas y programas que juntarse en la gestión fiscal, desde un estado de propuestas aprobado por el ayuntamiento. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? A efecto de determinar cuál es la presión de la ciudadanía en relación con las obras públicas y programas. ¿Bien? ¿La dependencia? Pues, la dependencia del usuario es desarrollo humana y social. ¿Realizará el presentado de la información? ¿Ya? ¿Que la remita al secretario del acuerdo? ¿O al ayuntamiento? ¿Aferno? ¿Que el consejo municipal determine la presión de la ciudadanía? ¿Es decir, primero? ¿Nacen las comisiones? ¿Cómo fue? ¿La comisión los aprueba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuarenta obras? ¿Y el consejo municipal se va a llevar a terminar? ¿Cuál es? ¿De todos cuarenta? ¿Unas cinco, seis, diez obras? ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? En los meses de octubre y noviembre de cada año, el consejo municipal llevará a cabo los foros ciudadanos que aprobó el ayuntamiento para definir el listado de las zonas públicas y programas de los presupuestos prioritarios. A más tardar, el primero de diciembre de cada ejercicio fiscal se presentará en el presupuesto de regresos para estudios más y se limitan en una partida que contendrá el recurso de dinero para las obras de los programas que se realizan en ejercicio fiscal. Durante los meses de enero, febrero y marzo, que estamos ocurriendo, ya de un mes más, de cada ejercicio fiscal, el consejo municipal, con apoyo del presupuesto municipal, y el programa 23, regresar a la consulta de obras. Ahora te estás alargando un mes. No hay más. ¿Pero estás tomando cuenta cuando ha sacado la administración para que te regreses ahora? No hay tanta boca. No, 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 eso no. Es como lo de San José Ignacio, o sea, el control, el control y el otro y ya pasa. Parece que el accidente la llamó. ¿Dónde? Es que son una vez que son un tipo muy cortos, el sistema de gasto. No, no, y a veces las obras duran, un tipo duran un mes, pero hay otras duran un mes. Las determinaciones que se toman en ejercicio del presupuesto administrativo, se dan efectos vinculatorios que se indica, que lo que diga la ciudadanía lo que diga sea vinculatorio. El orden, para definir la inferioridad de las obras públicas y programas que del municipio. En caso de que exista la imposibilidad jurídica, que lo continuamos, con un terriba, para la revisión de obras públicas y adicionales propietarias, el consejo municipal, es decir, lo que sirve de acceso, informar al ayuntamiento para que definir el procedimiento a seguir respecto a la cancelación. Suspensión por refusión de la misma. Informar a la Dirección de Desarrollo Urbano, pero... Podría ser el caso. Podría ser el caso. Ya estamos previendo todo, ¿no? Porque, posiblemente, en un futuro, creemos que una obra es buena, pero es una indendable, ¿no? Sí, 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 sí. La decisión del ciudadano, pero un centro de salud... No, un centro de salud... Ay... Mira, o sea, lo que lo pide la gente porque es tan sencillo. Ah, no, no, no. Estamos de acuerdo. Sí. Estamos conscientes de la diversidad. El problema, pero también somos conscientes de la... Sí, sí, sí. Oye, y también tenemos... Si en esta no se puede, no hay que quitar del ordenador. No hay que... Hay que... También está hablando la Secretaría de Salud, y si nos aceptan, de todos modos, buscarse el supuesto para hacer, buscar. De todos modos, siempre hay que estar con la necesidad. Es correcta la afirmación del... ¿Quién se ha conseguido eso o ha continuado la sesión? ¿Quién se ha conseguido eso o ha continuado la sesión?